Dar las gracias al recibir el cambio en la frutería, saludar con una sonrisa al llegar a la oficina o ceder tu asiento en el metro a una persona. Dicen que los pequeños gestos son los que más valor tienen y precisamente el valor de los pequeños gestos es el motor de una nueva acción de RSC de Honda para reforzar su compromiso con la infancia. La compañía ha presentado en Barcelona la primera edición del valor de un gesto, una iniciativa que de la mano de Fundación Teodora busca llevar sonrisas, ilusión y alegría a niños hospitalizados. En declaraciones a corresponsables, Alberto Cabero, director de comunicación de Honda, ha explicado la mecánica de esta iniciativa en redes sociales. Por cada fotografía publicada, con una nariz de payaso y el hashtag Honda, el valor de un gesto, la compañía donará un euro para apoyar a niños hospitalizados. La iniciativa cuenta además con los pilotos Dani Pedrosa y Mar Márquez como embajadores y con el apoyo de Fundación Teodora. Bueno, es una iniciativa de responsabilidad social corporativa, es una actividad que ya venimos haciendo desde hace unos años, pero que este año le damos un nuevo enfoque porque nos centralizamos en transmitir a la sociedad de que hay una parte precisamente de esta sociedad que no lo pasa demasiado bien, que está pasando jornadas complicadas en hospitales, sobre todo a nivel de infancia y lo que pretendemos es no solo dar a conocer sino también sensibilizar, sensibilizar y que la gente acabe participando para ayudar a todas estas asociaciones, a todas estas personas que de forma altruista, de forma voluntaria están acudiendo a hospitales, en este caso como la Fundación Teodora, a hacer actuaciones, a hacer actividades para que los niños tengan al menos un momento de distracción, de diversión y que al menos su estancia en el hospital sea lo más llevadera posible. Me siento feliz porque es una manera muy divertida y sobre todo anima a los adultos a volver a ser niños por cinco segundos ni que sea y eso siempre sienta bien. Animo a toda la gente a que ayude y a que colabore con esta simple foto porque Onda aportará un euro por cada foto y esto hará que se puedan dar casi 25.000 euros a todos estos niños para que sonrían antes de que entren en una operación.